No soy la única persona que ha terminado el capítulo con ganas de cepillarse a cierta señora octogenaria, no, no soy la única persona, espero no ser la única persona. Qué mala hostia de capítulo, qué mala hostia, qué impotencia, pero bueno, nos lo llevan a misiones desde el principio de la serie con Crocodile, también lo ha visto el propio Luffy, lo ha visto a mucha gente, y es que en el mundo de la piratería no hay normas, no hay leyes que respetar al final, no hay juego limpio, no hay juego sucio, todo es básicamente una pelea por la supervivencia. Bueno, y hasta acá más, soy el Quinto Emperador y hoy, a lunes, pues casi como de costumbre, os traigo la review del capítulo 970 de One Piece, capítulo difícil de tragar, eh, duro, es que me pongo de mala hostia solo pensarlo. Eso sí, ha sido un capítulo que para mí, según lo he terminado de leer, me ha dado la sensación de como si lo hubiese leído en 5 o 6 minutos, o sea, normalmente suelen ser un poco más largos, un poco más densos, y este es que os podría resumir en una frase todo el capítulo, entonces tampoco sé si vamos a poder sacar mucho jugo de esta review, pero bueno, como yo soy un chapas de puta madre, seguramente el vídeo acabe quedando bastante largo. Lo primero de todo, recordaros que tengo un precioso Instagram, que os lo dejo en la descripción por si queréis seguirme, Nakamas, y de paso también vamos a suscribirnos, vamos a ver si acabamos este mes de febrero con 93.500 Nakamas, me parece una cifra de gente, así que si no estáis suscritos, Nakamas, pues ahí abajo tenéis el precioso botón de suscripción. Quinto, como comienza el capítulo, capítulo. Pues empieza tenso ya, con una viñeta que nos va diciendo que las hostias van a volar por todos los laos, una viñeta, un capítulo en general junto a la anterior, que tengo muchísimas ganas de ver animado, porque además con la animación que ha cogido ahora el anime de One Piece, que la verdad es que es bastante buena dentro del mundo de One Piece, para mí la mejor que ha tenido hasta la fecha. Pues eso, están los nueve vainas rojas junto al propio Kozuki Oden, ya de camino a Onigashima, a repartir los tías, mientras teóricamente Kaido iba a estar durmiendo después de su borrachera casi diaria, y la verdad es que aquí Oden tenía un poco juego sucio también, eso que comentábamos antes, que pretendía eso, pues mientras dormía ahí borracho, pues pa, cargárselo. Pero ¿qué pasa? Pues que no va a ser Ashinakamas. Seguen avanzando y una vez van a llegar a Udon, resulta que Kozuki Oden junto a los demás vainas rojas se quedan todos impactados, diciendo que esto no se lo esperaban. Y es que está Kaido ya preparado en modo dragón, junto a todo su ejército, ahí en Udon, preparados para la batalla, algo que no se esperaba el propio Kozuki Oden, pues como nos revelan. O sea, que ellos querían ir a Onigashima y en el propio Onigashima, por sorpresa, pillarles. Pero el propio Kaido nos explica que tiene a alguien infiltrado en el palacio, alguien que a día de hoy no sabemos quién es. Realmente, yo hasta esta parte del capítulo había empezado a tener mucha fuerza con que Shinobu era la, incluso a día de hoy, traidora. Yo siempre he sido partidario de que no hay un traidor dentro de la alianza. Tras este capítulo y revelarnos que hay un infiltrado o infiltrada, vuelven a cogerme las ganas de que efectivamente hay un infiltrado. Y Shinobu sigue siendo sospechosa realmente, por lo menos para mí. Lo que pasa es que yo creo que es típico que Oda nos la quiere jugar haciendo creer que es esa persona y luego, pues, será otra cualquiera. Oden le pregunta a Kaido si todo era mentira y sin saber realmente a qué se está refiriendo. Pero resulta que era sobre el pacto o amenaza o lo que llegaron a hacer para que Oden estuviese durante cinco años bailando y haciendo el ridículo. Le dice a Kaido que si todo era mentira y Kaido dice que efectivamente que han estado alargando durante estos cinco años porque si en el momento en el que llegó a llegar, o sea, cuando llegó Oden hace cinco años a Wano, se hubiera puesto junto con Hyogoro, junto con todos los vainas rojas, todos los samuráis y demás a pelear contra Kaido, ahí seguramente Kaido hubiera perdido, pero como que durante estos cinco años se han ido poco a poco cayendo muchos samuráis, Hyogoro pues habrá empeorado un poquito, Kaido le habrá dado tiempo a prepararse y demás y tal, pues con esos cinco años ahora mismo quien tiene la ventaja es Kaido y que por eso han estado demorando esta situación hasta el día de hoy. Con lo que vemos, Kaido tampoco es tan tonto. Y mientras Kaido sigue alardeando un poco de su estrategia de que por culpa de cómo es ahora Oden no va a poder salvar a los demás, que si hubiera sido el alocado de antes, que sí que podría haber salido todo bien y demás, pero bueno, mientras Kaido empieza a comerle la cabeza con esto, Oden agarra sus katanas y dice que ya hablarán después de la pelea, que ahora toca darse de hostios. Y ahí que va Oden, ahí que va como el puto gran Oden que es, joder, es que es un dios Oden en realidad, o sea, para qué engañarnos. Tira para adelante todos los piratas bestias yendo a por Oden, Oden destrozando a todos, los vainas rojas les siguen todos ahí, seguida el señor Oden, todos van ahí corriendo, se van cepillando a todos y después de este momento nos hace un pequeño paréntesis donde Yasuye, junto a sus subordinados, van a casa de Oden, pero bueno, donde se encuentran Toki, Momonosuke y Hiyori. Yasuye le explica que Oden le ha mandado una carta diciendo que seguramente vengan a por ellas, así que que se queden defendiéndoles. Y ahí se queda eso, simplemente se quedan pues defendiendo la casa de Oden donde está Toki. Y también hay algo que me está dando un poco de mal rollo, algo que no sé hasta qué punto será porque la propia Toki quiere transmitir tranquilidad, si porque hay algo extraño, si Oda quiere jugar con nosotros, pero durante todo el capítulo, vosotros fijaos en las viñetas de Toki, todo el rato se le ve como muy tranquila, pero no tranquila de confío en que Oden vaya a ganar, sino como tranquila de como todo está saliendo según lo planeado. Y no sé hasta qué punto Toki tiene algún plan extraño o no, no sé si realmente como viene del pasado quiere que siga un cierto camino, como modificar el futuro a su gusto, algo por el estilo, y para que pase eso Oden tiene que morir, o no sé si estoy desvariando demasiado, pero bueno, vosotros echad un ojo al capítulo de nuevo y mirad las caras de Toki todo el rato, está como sonriente, tranquila, algo que me transmite mal rollo. Volvemos al campo de batalla, alguien va a disparar desde detrás a Kozuki Oden y ¡pah! Alguien le tira pues lo que parece ser un kunai, un shuriken, algo ninja, y es que efectivamente aparece Shinobu, la de la que estábamos hablando que puede ser una de las sospechosas. Aquí es cuando ya otra vez pues como que se justifica un poco y empieza a lavar de nuevo su imagen, pero es que no sabemos hasta qué punto está actuando o está siendo de verdad. Y bueno, pues le dice que estuvo todo este tiempo en el castillo, como esperando, siendo servicial y demás, porque esperaba que algún día la familia Kozuki regresase, volviesen al trono, y pudiese ser una sirviente del Fukagunsu, el ejército de ninjas, ¿cómo se llama? El Fukurokuyu, eso, el Fukurokuyu, que por lo visto finalmente se pasó al bando de Orochi, es decir, eran el ejército de ninjas que servía a la familia Kozuki, pero se pasaron para el otro lado, entonces pues que Shinobu no quería obviamente participar en el lado de Orochi, y entonces como que se mantuvo ahí un poco en el limbo hasta que llegasen los Shogun, y, o sea, los Shogun, joder, los Kozuki. Y ahora ya ha visto que no le quedaba otra que salir del palacio e ir a ayudar directamente al propio Oden en batalla, cosa pues que hace bastante bien. El narrador nos cuenta que frente a las expectativas que tenían los piratas bestia, los 11 sinóbulos, no hay vainas rojas, y Kozuki Oden, iban superando esas expectativas y iban derrotando a todos, mientras que Oden finalmente consigue llegar a su punto clave, al objetivo. A Kaido, va a atacarle, parece pues que va a haber como algún choque de estos que le mola mucho hacer, que últimamente hemos visto bastantes entre Roger y Shirohige y todos estos, pero no, Kaido no es rival por lo menos en ese ataque para Kozuki Oden, y le hace la famosa cicatriz que tiene aquí Kaido, vemos cómo se la hace, cómo le mete un viaje más épico que la hostia, y aquí es cuando empieza a molar la situación, porque claro, es que tiene toda la pinta de que va a acabar bien, lo que pasa es que sabemos cómo acaba la cosa. Y ahora llega el momento que más rabia da de todos, de verdad que en los últimos capítulos, en un margen bastante largo de últimos capítulos, creo que no he sentido tanta frustración y rabia como en este capítulo, porque ya desde que aparece ahora Momonosuke estaba claro lo que estaba pasando y cómo iba a acabar eso, y qué raya, pero bueno, sigamos explicando. Kaido cae al suelo, lógicamente, después de ese pedazo de ataque que le han hecho al invencible de Kaido, que nada puede romper su cuerpo ni nada, pues mira, pues coge Oden con sus dos espadas y sus dos cojones, ahí los cuatro, y le mete una brecha que flipas. Se queda al suelo, va a cortarle la cabeza, que es que lo dice, es que tengo las ganas de cortarte la cabeza, es que aquí va a ir a cortar la cabeza y de repente aparece Momonosuke. No, padre, no sé qué, tal. Entonces claro, coño, se gira, pues porque oye la voz de Momonosuke, ve a Momonosuke que está como de rehén, entonces se gira, baja la guardia y luego resulta pues que es la puta vieja de los cojones esta con el puto poder de Boncley haciéndose pasar por el puto Momonosuke, algo que nosotros ya sabíamos desde que vemos a Momonosuke, pero lógicamente Oden no. Cómo entiende. Según está girado con la guardia baja, de repente por el otro lado le llueve una hostia como la que le metió Kaido a Luffy y ahí el Raimen se cae este que pa, le metas una hostia que flipas, pues en toda la cabeza a Oden, pero encima sin esperárselo. Entonces claro, automáticamente es que según semejante golpe cae al suelo derrotado. Ya todos los vainas rojas se desvían, pierden la atención al ver esa situación y lógicamente todos caen derrotados ante el poderío de los piratas bestias. Vemos luego a Shinobu paseando tranquilamente por la capital de las flores y nos meten un pequeño flashback de esa situación después del combate donde el propio Oden hace que no conoce a Shinobu, como que iba a ser una que le iba a matar a Oden y tal, entonces le dejan escapar en libertad, pues sin más. Acaba libre y vemos a todos los vainas rojas y a Oden en la prisión de la capital de las flores donde nos explican cuál es la condena que les va a caer por rebelión al Shogun. Nuevamente volvemos a ver a Toki bastante tranquila, no sabemos si se ha enterado de la noticia o no, lo suyo sería que sí porque ya están en la capital de las flores como prisioneros, hay un tío por ahí con un periódico gritando a los cuatro vientos que ya se ha decidido la sentencia para toda esta gente. Entonces lo normal, lo suyo sería que esta mujer se haya enterado. Luego Hiyori Momonosuke están esperándole diciendo mira he hecho un globo para papá, 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 papá. Y entonces ellos dos, los pequeños, entiendo que no, pues porque se lo tengan callado para que no sufran ni nada. Pero Toki debería saberlo y repito, muy tranquila se le ve. Algo raro me está dando Toki, tío. El capítulo termina con todos los vainas rojas ahí como con cara bastante enfadados, frustrados y sobre todo un Odel como bastante en solitario, apoyado en prisión, muy rayado, que se le ve como con la rabia e indignación dentro, pero sabiendo que ya está todo perdido y que ya es el final. Y se nos revela que la condena es que todos morirán hervidos delante del pueblo, todos serán hervidos en agua hasta que mueran. Y bueno, por el destino sabemos que ninguno de ellos muere hervido porque en el presente están, por lo menos la mayoría, o Kosuki Oden sí que será hervido. ¿Y esto qué quiere decir? Que ya quedan pocos capítulos, tanto del flashback como para que se aproxime la muerte de Oden. Y realmente Nakamas, no sé si vosotros estáis mentalizados, si estáis preparados para ver la muerte de Oden. Un tío que en muy pocos capítulos nos ha llegado a muchos al corazón, nos ha gustado, ha demostrado ser una bestia y que se ha ganado toda la fama y poderío que tiene. Un tío que ha vivido al lado de Shirohige y de Roger. Un personaje que en 10 capítulos se ha vuelto de los más importantes de todo One Piece. De una serie de casi mil capítulos, en 10 capítulos se ha vuelto de los más importantes. Y es cuestión de capítulos, si no es ya en el siguiente capítulo, es que va a ser en el siguiente, o sea, en dos como mucho. Vamos a ver a Oden en agua hirviendo, muriendo, gritando que cuando se pueda que liberen a Wano de Orochi, que abran las fronteras de Wano. Todo eso no queda nada, o sea, preparaos para llorar. Así de claro. Y además, seguramente sentiremos muchísima frustración. Y más aún sabiendo cómo ha sido Oden derrotado, luego cómo será todo mientras Orochi, Kaido y la puta vieja seguro que también, partiéndose el culo mientras Oden está muriendo hervido. Todo eso, ir mentalmente a preparar una camas, porque es que lo vamos a ver en nada, en semanas. También lo que me está gustando mucho de este flashback es que gracias a estos capítulos estamos viendo la rabia que en todo momento muestra a Momonosuke, muestra sobre todo Kinemon, Raizo. Todo el mundo muestra una rabia increíble al recordar la muerte de Oden y demás. Y es que gracias a este flashback estamos entendiéndolo. Y me está gustando muchísimo cómo se está llevando. Y a pesar de que ahora Wano esté en un momento muy bueno, el Wano del presente, me va a dar pena que se acabe este flashback. Y bueno, pues poquito más que comentar, Nakamas. Ya os he dicho un capítulo bastante rápido que el resumen que se podría hacer es va a ir Oden a por Kaido, le tienden una trampa, mediante la trampa Oden cae derrotado y son sentenciados a morir hervidos. Eso podría ser el gran resumen del capítulo. Para que veáis que ha sido bastante cortito, eso sí, intenso y con mucho sentimiento. Sentimiento de rabia y frustración, por lo menos en mi caso, pero con mucho sentimiento. Espero que os haya gustado este capitulillo, Nakamas. A ver si el miércoles puedo traeros un nuevo vídeo. Me gustaría traeros el miércoles y el viernes, a ver si es posible, porque luego mi día a día es muy random. Y lo dicho, os recuerdo que os suscribáis al canal si todavía no estáis, a ver si llegamos a 93.500 Nakamas este mes. Y nada, muchísimas gracias por ver el vídeo. Regaladme un like si os ha gustado el vídeo y la review. Y nada más. Un saludo, Nakamas, y hasta mi próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!